RedCast, los mejores podcast del mundo digital. Empieza por la doncella, Sheila Martín, responsable de redes sociales y gurú personal y profesional de todo el equipo de Marketing Paradise. Hola, hola. Hola, ahí metiendo presión, ¿eh? Ya, ¿eh? Para dejarlo arriba. Y por otro lado, ese Robert, como bien dicen por aquí ya los comentarios, Robert Cabrera, diseñador de Marketing Paradise y responsable de que todo lo que sale en nuestras redes sociales y en nuestro podcast sea así de molón. ¿Qué pasa, Robert? Hola, Jorge, ¿qué tal? Y hola a todos los que nos estáis viendo. Bueno, nos presentamos en general. Yo soy Jorge García, siempre se me ha olvidado presentarme a mí. Soy uno de los socios de Marketing Paradise, para los que no estabais por la mañana, que es una agencia digital que hace muchas cosas y entre ellas hace un podcast que se llama Paradisers y del que venimos hoy a hablar de refilón en el sentido de que queremos contaros la experiencia de cómo hemos marketeado nuestro podcast en este año y medio largo que lleva a la gente. Llevamos. Llevamos desde abril de 2019 con nuestro podcast personal de empresa, que nos ha dado muchas cosas y que contábamos esta mañana. Y ahora queríamos un poco charlar sobre qué hemos aprendido en cuanto a hacer crecer el podcast. Porque al final el podcast puede ser un canal de marketing como tal para la empresa. Mucho fan de Robert veo ya arrancando, me gusta. Gracias, gracias. Pero también el canal de marketing puede tener sus estrategias de marketing y vamos a ver hoy cómo hemos conseguido hacer marketing directamente al canal de marketing que es el podcast y cómo hemos conseguido que el canal de marketing podcast enganche, potencie y se acople muy bien con el resto de canales de marketing que tenemos en marcha. Eso por un lado. Y luego quería hacer un aviso antes de empezar, que es que Marketing Paradis es un equipo ahora mismo de 12 personas y entonces participa mucha gente en el marketing de este podcast. Y esto lo digo porque lo normal es que los podcast lo lleven entre una, dos, tres personas y lo único que se lleven de aquí es un listón de tareas por el que no saben cómo arrancar. Entonces, a modo de disclaimer, quiero decir que si nosotros no fuéramos tantos, no haríamos todo lo que hacemos, que es importante que cada uno se lleve lo que más relevante o más core pueda resultar para potenciar su podcast y ganar visibilidad. Y sobre todo, yo creo que es importante decidir cuántos recursos le meto al podcast en función de cómo de importante sea en tu estrategia de marketing general. Si solo es un podcast de, oye, quiero sacar un podcast y quiero monetizar con el podcast, pues hombre, va a tener mucho sentido que todos los recursos que le metas de marketing general porque le estás metiendo directamente al propio producto que luego quieres monetizar. Pero si te va a servir el podcast como un canal de marketing más respecto a otras, pues entonces a lo mejor tienes que repartir un poco y echar cuentas de números y de tiempos y de todo. Bueno, dicho esto, para que luego no se nos echen encima de, me habéis puesto una lista de 45 tareas para mañana y se lo tengo dos manos, que cada uno coja lo que quiera, vamos a empezar por antes del podcast. Es decir, que podríamos incluso hablar de qué cosas hacemos o hemos hecho antes incluso de sacar los programas. Porque antes de sacar el último programa de tu podcast, nosotros hemos aprendido que se pueden hacer cosas de marketing para cuando salga. Arranca tú, Sheila, si quieres. Cuéntanos cosas. Venga. A ver, un poco, o sea, yo creo que para partir hay que entender lo que decías, ¿no? Que al final es como un activo más de marketing y el podcast al final es una parte más de tu estrategia de contenidos. Entonces, igual que lo haces con un blog y si no lo haces deberías hacerlo, creo que es importante entenderlo como no un único contenido, sino un contenido global, general, como muy grande, ¿no? Que puedes, que saques dividible en subcontenidos o en píldoras más pequeñas y adaptable a diferentes canales, ya sean redes sociales u otros como el email, por ejemplo. Y esto es realmente lo que nos va a hacer un poco aprovechar y exprimir el contenido del podcast al máximo, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos podcast de una hora, una cosa así, ¿no? Que una hora hablando, si lo traduces a contenido de redes sociales, es mucho contenido. Y en este sentido creo que es importante también tener como, a lo mejor no un plan de contenidos por cada episodio, pero sí un esquema o una estructura base que luego pues irás improvisando dependiendo de cada episodio o irás adaptándola un poco según lo que te vaya viniendo. Pero sí, por lo menos, pues tener marcado igual que lo haces con un evento o lo haces con un webinar, qué cosas puedes hablar antes, qué cosas puedes hablar una vez ya se ha publicado, qué cosas puedes hablar o en qué formatos o en qué sitios puedes publicar una vez ya se ha publicado el podcast y cómo puedes, pues eso, reciclarlo y volver a darle otro nuevo uso. Creo que así que teniendo como un plan específico y un esquema para esto, es más difícil que se te olviden momentos clave para aprovecharlo al máximo y para que la difusión esté lo más exprimida y aprovechada posible. Entonces, en este sentido, lo que decías, incluso antes de, ya no de publicarlo, antes de grabar el podcast, incluso podemos ya empezar a marquetear un poco el podcast y se me ocurre, por ejemplo, que antes de grabar, cuando ya tienes un poco a lo mejor definido el tema por el que quieres ir, puedes empezar ya a hacer participe a tu audiencia o a tus seguidores de redes sociales y permitirles que te dejen dudas para que después resuelvas en el episodio. Y esto, pues, cuanto más fácil se lo pongas, mejor. Puedes hacer encuestas en Stories o en Twitter, ¿no? Como para elegir un tema y para especificar un poco más. Puedes utilizar el sticker de preguntas en Stories para dejar algunas dudas. Puedes mencionar a tus invitados, si los tienes, ¿no? Para que ellos también lo vayan moviendo y te den visibilidad en sus redes sociales. Entonces, todo lo que puedas hacer ahí a modo de cebo antes de tener el podcast, pues, todo eso es expectación y gente que tienes pendiente de lo que vas a hacer después. Normalmente en esta parte se suele pensar como después, ¿no? De, oye, quedo con el invitado, hago la parte de preproducción, le grabo la entrevista, todo muy bien, le aviso cuando va a salir y entonces ya cuando sale le menciones y tal. Pero es verdad que se nos olvida que puedes empezar a ganar audiencia del invitado antes incluso de haberle invitado. O sea, antes incluso de haber publicado la entrevista con él. Que es verdad que eso incluso antes de grabar muchas veces no te lo piensas. Y lo que comentabas de los formatos, como el sticker de preguntas en Stories y tal, funciona muy bien para adelantar un poco el decir, oye, vamos a grabar esto, no sé qué, etcétera, para que la gente un poco. Creo que era en el programa anterior cuando alguien decía lo de con el podcast, o sea, eliges un podcast por el tema pero luego te quedas por las personas. Pues ese primer paso de, oye, elegir al podcast por el tema, joder, si antes ya avanzas el tema va a ser mucho más fácil que luego la visibilidad la consigas ya después de haberlo publicado. Y luego también te ayuda mucho, que a nosotros nos ha ayudado en varios programas a entender un poco qué es lo que quiere la gente. O sea, que al final cuando tú te planteas, oye, voy a grabar un podcast sobre un tema al que sea, tú puedes pensar un poco en tu cabeza, queda como el guión perfecto de yo creo que esto es todo lo que hay que contar, pero qué poquito cuesta ese sticker de preguntas de Stories que con poco que tengas actividad en redes sociales y tal funciona muy bien. Dejas eso ahí, es muy baratito sacar eso, el coste es de un minuto y ya te da un montón de feedback previo en el sentido de, oye, me encantaría esto, esas preguntas que te dejan luego te ayudan mucho a rematar el guión que alguna vez nos ha ayudado mucho tanto para rematar el guión como para preparar preguntas de cara a entrevistados en la parte de entrevistas que tenemos, que no lo hemos contado, pero bueno, luego lo contamos. Sí, o sea, yo creo que eso, desde antes de grabar, si te planteas lo que decía, pues como un plan ad hoc para tu podcast, todas estas cosas es difícil que se te pasen y que, pues eso, te ayudará a tenerlas presentes para aprovechar desde este momento. Y luego la parte de los invitados, sobre todo creo que a poco que sea un poco interesante el invitado, y esto tú lo haces mucho en tu Twitter, por ejemplo, antes de entrevistarlo, el día antes o un ratito antes, ya va a pasarse esta persona que queréis que le pregunte. Sí, entonces, o sea, ya te estás asegurando 100% que vas a responder preguntas que tu audiencia quiere que respondas. Y al final la haces partícipe, ¿no? Claro, claro. Muchas veces, claro, el podcast, ahora últimamente se está poniendo como de moda mucho lo del podcast en directo, ¿no? Y hacerlo en Twitch mientras grabas y tal, pero bueno, el podcast como formato inicial no tenía nada que ver ni con la actualidad como tal, ni como un directo, o sea, es una cápsula atemporal. Yo me acuerdo antes cuando empezaron las redes sociales que la tele, la gente decía, oye, manda con el hashtag no sé qué, luego te sacaban el tweet ahí, pero la realidad es que nadie te hacía caso. O sea, que era más casi para saludar a tu familia y amigos, de hoy ya salgo en la tele a que tuviera ningún sentido. Tenemos que intentar siempre, o por lo menos nosotros lo intentamos y nos va bien, escuchar mucho a la gente que nos escucha. El no hacerlo al revés, de no decir, oye, simplemente solo comunico mi mensaje y tiro para allá, sino, oye, dime tú un poco qué quieres y en base a eso, joder, al final tú eres mi audiencia y yo decido un poco el contenido que saco, que tiene sentido, ¿no? Todo esto incluso ni siquiera hemos empezado como a grabar y ya hay un montón de cosas que puedes hacer. Sí, sí, sí. O sea, y luego ya si te planteas, pues eso, una vez grabes o una vez vayas a subir el episodio, pues ahí empezando desde el diseño que ya Robert seguro que tiene bastante que contar, como de base antes de publicar y de todo lo que tienes que preparar, ahí ya te metes en faena bien metido. Sí, la verdad que y tanto, y tanto. O sea, al final, sí, sí, dale. No, que después de que se ha hecho la grabación y tal es cuando yo ya empiezo a trabajar, de verdad. Después de que se tiene todo el contenido y es cuando, pues eso, ¿no? Y en el momento de ponernos a trabajar después de grabar el podcast, que es la parte que me toca a mí y la parte de diseño. Y por un lado está lo que hemos dicho siempre cuando hablamos nosotros, tanto en reuniones de equipo como en el podcast, que es de que deben tener un diseño en común. Y también adaptado a tu entidad corporativa, ¿vale? O sea, por la mañana, por ejemplo, hablabais de que había gente que se reconocía, algunos del equipo solo por la voz, pero también están o estaría muy bien que también te reconociera por tu entidad visual. Así que tiene que haber todo eso muy bien acoplado. Nosotros, por ejemplo, tanto en el blog como en YouTube, solimos usar las mismas miniaturas. O sea, ya tanto si lees el artículo en el post del blog como si te vas a YouTube a escucharnos, vas a ver que visualmente no hay ninguna diferencia más que el iconito de YouTube que está arriba de todo. Pero es básicamente lo mismo. Y luego también está la parte de no solo que tengan una línea en común, sino también adaptarlo a cada canal. Un ejemplo, por ejemplo, es el de Instagram, que lo comentaremos más adelante, pero no solo publicamos para el feed, también sino para IGTV, que eso tiene mucha, pero mucha tela, que parece que no. De hecho, al principio cuando nosotros lo pusimos en marcha, pensamos que iba a ser un poco más de subir el video a IGTV y ya está, pero luego nos dimos cuenta que de eso nada, que tenía muchas más cosas por delante. Un par de cosas mientras hablabais que se me ocurrían. Uno, poniéndome un poco de nuevo en el papel de la gente, que nadie salga corriendo, que si hay que hacer un formato para IGTV y que no sé qué. Primero, o sea, está genial tener un rover en tu vida, ¿vale? Si tienes un rover, perfecto, porque es un máquina. Pero si no lo tienes, un Canva te saca de sobra del lío. Al final va sobre todo por seguir un poco una identidad en todos los formatos, como para que me perdonen todos los diseñadores, que imagino que estarán ahora mismo temiendo por su trabajo, un rover incluido ahí con ese comentario de, oye, oye, identificar por la voz también, pero oye, no me despliegas de verdad. Que es importante, ¿vale? No hace falta tener un rover. O sea, lo ideal sí, pero que si no, que te puedes buscar un poco la vida para tirar para adelante, que el diseño sea medianamente atractivo y sobre todo que sea reconocible entre todos los canales. Y luego nosotros tenemos una particularidad y es que nuestro podcast no se llama exactamente igual que la empresa. Y entonces no utilizamos el mismo logo para la empresa. Entonces, lo que hemos hecho ha sido utilizar otro tipo de elementos para, por un lado, diferenciar el podcast como tal. Es decir, si mañana Marketing Paradise desapareciera, quedaría Paradise como podcast, que sale un poco del nombre, pero que no tienes por qué identificarlo al 100%. Que eso es una decisión que la verdad es que no sé si hicimos bien o mal. Si hay algún experto en la sala que nos diga un poco en comentarios si eso está bien o está mal o da un poco igual. Pero sí que queríamos un poco como darle una personalidad propia, que no se llamara el podcast de Marketing Paradise, que daba un poco de pereza y da un poco de pereza como que el nombre de la empresa y tal. Queríamos un poco desmarcarlo un poco de lo que es el nombre de la empresa. Entonces, le intentamos dar como una marca propia, pero a su vez, esto lo cuentas si quieres tú un poco mejor, Robert, llevamos algunas cosas de la empresa para que se identificara con la empresa, que no pareciera que es de otra empresa, pero a la vez también le intentamos dar un aspecto diferencial. Y creo que eso más o menos lo encajamos bien y lo fuimos aprendiendo durante el camino. Sí, 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 lo que he comentado antes. Lo que en un principio parecía que iba a ser tan fácil, entre comillas, como publicar un vídeo o subir una creatividad, luego resultaba que no. No sé, tampoco me creo que lo andas demasiado, pero la verdad es que luego vamos a ver que, sobre todo el tema IGTV, el tema IGTV tengo todavía un trauma con ello. Fue una locura eso, fue una locura, pero la verdad es que lo que dices tú, tampoco hace falta pegarse mil horas diseñando cuando puedes tener un camba y tirarte yo perfectamente. ¿Sabes? Y si tienes tiempo, pues genial. Pero luego sí que es verdad que hay unos ciertos arámetros, por así decirlo, pues para que a nivel gráfico tu podcast vaya fin a tu marca. Mira, están por ahí comentando herramientas que nosotros utilizamos y luego comentamos. Seguimos un poquito en plan de, oye, marketing, vamos a enfocarnos un poquito ahora en redes sociales, en todos los formatos y tal, que es como nuestro canal predilecto de difusión del podcast. Luego vamos a hablar de otros un poco por encima porque hemos aprendido también un par de cosas. Pero Sheila, cuéntanos un poco de básicos de redes sociales, sobre todo para día de lanzamiento o a partir de que hemos publicado el programa, qué es lo que hacemos para que la gente tome nota. Sí, yo creo que hay una previa antes de difundirlo en redes sociales, que es importante la descripción que pongas en las plataformas del podcast y que si tienes las etiquetas adecuadas, nosotros en eso que decíamos de aprovechar un mismo contenido y adaptarlo a diferentes canales, lo que hacemos, por ejemplo, es utilizar el mismo contenido que publicamos en la entrada del blog, lo utilizamos para la descripción del podcast en la plataforma que adaptamos un poco a algunas cosas que no tiene sentido incluir ahí. Y ahí ya te estás asegurando, pues, algunas palabras clave que luego van a facilitar mucho que te busquen sobre todo, pues, por el sector, ¿no? Y aquí en esta parte de repartirlo en plataformas, otra de las cosas que hicimos casi, no sé si a finales de la primera temporada, principios de la segunda, fue colocarnos en YouTube. Y a la vez que grabamos ya el podcast en audio, lo grabamos también en vídeo, aprovechando luego esto también, pues, para lo que comentaba Robert, de extraerte algunas piezas que puedas utilizar más adelante en IGTV o en el propio Twitter, como algo más pequeño para cebarlo antes o para utilizarlo después a modo recordatorio. Entonces, eso, una vez publicado y tengamos ya nuestras etiquetas y está todo la descripción lo más precisa posible y demás, llega el día D en que publicamos nuestro podcast. Y aquí, evidentemente, lo primero que nos sale es compartir el link al episodio, sí, pues, eso, en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram Stories, si tienes la suerte de tener más de 10.000 seguidores, también lo vuelas ahí. Aquí, si no tienes la suerte de tener más de 10.000 seguidores, hay una solución que es la que aplicamos nosotros y que si vas a arroba marketingparadise, puedes verla en el link de la bio, que es crearnos una landing personalizada donde dejamos tanto los últimos episodios del podcast como lo último que vamos sacando. Entonces, esto, el propio día de publicación de un episodio, nos grabamos un story, el que sea que haya participado en ese día y le mandamos al link de la bio, que el link de la bio está súper masticado para que encuentres ahí ese episodio, ese último episodio, en vez de tener que irte a la web general, buscar en el apartado del podcast, irte al último episodio. Creo que es un recurso muy fácil de encontrar. En esta parte, un comentario. Voy a dar un poco de caña que ya estamos en hora de merienda, así no se duerme la gente. Si eres una persona o no tienes recursos y tal, el link tree este famoso es una herramienta perfecta para meterlo del enlace en la bio. Si tienes un equipo de marketing o eres una empresa, en plan de que te lo cuidas un poco, el link tree es una cutada. O sea, tarda muy poco en hacer lo que hemos hecho nosotros, en hacerte como una landing dentro de tu web, que tú puedas personalizar un pelín, que puedas tener de verdad que esté ya dentro de la web de tu empresa, que puedas medir muy bien, que nosotros lo medimos muy bien. Y en base a eso ya, ahí esa es la landing que tú vas, a medida que sacas un nuevo programa, vas actualizando. Nosotros tenemos, hay cosas que tenemos fijas y que nos funcionan muy bien, como la parte de recursos, por ejemplo. Y luego hay otros que son la parte de los podcasts o los últimos artículos del blog, que son los que van rotando porque al final son formatos más actualizados. Entonces, si no tienes tiempo, el link tree para adelante. Pero, oye, si tienes tiempo, joder, apúntatelo un poco como de deberes de Navidad. Total. Y luego por seguir un poco con el tema del momento en el que publicas, que es una cosa que tenemos como muy olvidada en redes sociales, como LinkedIn, por ejemplo, que es el tema de los hashtags. En Twitter, como que estamos ya más acostumbrados porque nació con los hashtags y toda la vida de Dios hemos estado con los hashtags y un podcast se nos cuela fácil. Pero en LinkedIn, por ejemplo, desde hace, pues, no sé si era un año, si no hace un año, casi un año, muchísima gente busca contenido a través de los hashtags, porque siguen ya un hashtag específico. Entonces, preocúpate de meter hashtag de podcast, hashtag de tu sector y hashtag del tema concreto del que estés tratando, porque va a facilitar muchísimo que otros usuarios te encuentren. Y luego a partir de aquí, desde que se haría como la, digamos, la publicación general, el día en que la publicas, lo que decía antes, todos los recordatorios que se te ocurran, en todos los formatos que se te ocurran, esa misma semana o ese mismo día incluso, semana siguiente, cada vez que encuentres una oportunidad a lo mejor de asociarte a un evento de actualidad, yo que sé, si tienes un episodio de qué hacemos con Facebook, por ejemplo, y ha salido la noticia de que Facebook ha vuelto a actualizar el algoritmo y que vuelve a penalizar a las empresas, bla, bla, igual es la oportunidad de volver a rescatar tu podcast y dejarlo para que puedan revisarlo y aprovechar también, pues, eso, el tema de actualidad. Ese fue el cuarto programa de la historia de Marketing Parda y se hace año y medio y lo tienes clavado en el corazón para siempre. Sí, sí, creo que es de mis favoritos ese. Nada, es lo que decía, o sea, que aquí formatos ya, pues, todos los que se te ocurran. Tenemos, por ejemplo, la opción de compartir directamente desde Spotify, que es una forma súper fácil de ponérselo en bandeja para que escuchen tu episodio, que funciona en Stories fenomenal y además es súper visual. Y luego ya, pues, de la propia plataforma, tanto desde iVoox como desde iTunes, lo puedes compartir, link directo en Twitter, en Facebook o en LinkedIn. Eso, que no te limites como solo a compartir la entrada del blog o el post en el que dejes toda la información, sino también que vayas jugando, pues, con los links directos a las diferentes plataformas. Y luego, pues, lo que decía Robert antes, que tiene tan marcado del tema de IGTV, esto nada, es lo que comentábamos, ¿no? Que si ves tu episodio de podcast como un contenido dividible en subcontenidos, al final, esto te da muchísimo juego para repartir en diferentes formatos y en diferentes canales. Eso, al final de un audio que te queda de una hora, puedes sacar piezas de vídeo, puedes sacar imágenes con solo el audio destacando frases clave, frases propias escritas a lo mejor para un carrusel de Instagram, que eso, luego aquí, pues, ya entra la parte como de adaptarlo un poco y de diseñar en base al canal en el que lo quieras utilizar. Esto, en realidad, y vale para todo el mundo, porque tengas mucho o poco tiempo, muchos o pocos recursos, joder, grabar, preparar un podcast, grabarlo, editarlo y publicarlo, lleva un curro, ¿vale? Eso está claro. Más o menos en función de cuánto te lo trabajes, de cuánto lo edites, de cuánto lo tengas que preparar, del formato, de un montón de cosas. Todos, desde el que más lo trabaje hasta el que menos, deberíamos intentar siempre tener el objetivo de explotarlo al máximo. Entonces, si tú coges lo que has dicho tú, Seila, y entiendes que, oye, de un programa de 40 minutos, yo puedo sacar un montón de contenido para un montón de canales, el trabajo gordo de producción ya lo tienes, intenta que luego el trabajo de reparto, de cortar y publicar sea lo más ágil posible, pero no tendría mucho sentido perder la oportunidad de coger un programa de un tema de 45 minutos donde seguro que hay un montón de subtemas que pueden ser interesantes de manera particular y que pueden ser de mucho valor, tanto para marketear el podcast como para llegar a tu audiencia en general sin que tenga que llegar al podcast por todos los canales. Nosotros eso lo aprendimos muy bien cuando se nos ocurrió un día seguir grabando el mismo podcast. Nosotros grabábamos hasta hace un año casi ya en la oficina y lo que hacíamos era, antes de ponernos a grabar, poníamos una cámara con un trípode y le damos al rec y ya está. No había ningún tipo de edición de vídeo de ningún rollo, ¿vale? Muy fácil y rapidito porque aunque fuéramos muchos, tampoco queríamos, o sea, no nos dedicamos a esto solo, ojalá. Entonces, no podíamos tampoco volvernos locos de decir, ahora, venga, ahora somos una productora de vídeo y vamos a editar los vídeos. Pero tampoco nos ha hecho falta. Lo único que hemos hecho es coger el vídeo, cortarlo cuando tenía sentido para hacer un tema dentro de todo el programa, píldoras, yo que sé, un minuto y medio, dos minutos como mucho, una careta al principio para darle un poco de rollo, que al final la montamos una vez y ya es solo copiar y pegar y listo. Y con eso lo podíamos sacar para YouTube y lo podíamos sacar para el Instagram TV este famoso, que a Robert le trae de cabeza, pero la realidad es que a nosotros nos está funcionando muy bien porque es contenido formato podcast o videocast o como se llame, me da igual la etiqueta que sea, que a nosotros nos funciona muy bien en redes sociales esa píldora en concreto y que eso sale de la grabación de un podcast que a lo mejor grabamos hace 4 meses y ahora recuperamos una parte del tema para mover en redes sociales. Y lo mismo nos vale para hilos de Twitter incluso, donde vamos metiendo esas píldoras que grabamos hace tiempo y que son píldoras atemporales y que valen hoy, que valdrán mañana. Y entonces el esfuerzo que emitimos en su día en sembrar todo eso, joder, lo vamos recogiendo durante todas las semanas y todos los meses y todos los años de después sí que nos vale para marquetear el podcast, pero joder, para marquetearnos a nosotros mismos de que dentro del propio canal de Twitter tengamos una actividad extra y una conexión extra con la gente que con otro formato, un tuit normal, pues no tienes. Sí, esa misma que ya la has hecho más pequeñita en formato vídeo, la puedes hacer más pequeñita en formato escrito. Nosotros, por ejemplo, a veces hacemos carruseles en Instagram de un tema concreto que perfectamente puede haber salido alguna vez de un podcast grande del que hemos extraído como esa pieza pequeñita y al final es ir probando pues diferentes formatos, igual que el carrusel en Instagram te puede servir para un hilo en Twitter sobre este subtema. Al final es ir buscando un poco los formatos a cortes a cada canal para exprimir como cada trocito de podcast que te pueda dar. Vale, y luego tenemos otra cosa, fue otro reto a nivel de diseño que eso nos lo va a contar Robert ahora y es que Paradise sale de Marketing Paradise, que es el podcast que va con su línea visual aparte y su identidad visual aparte, pero luego dentro del podcast nosotros tenemos lo que sale todos los martes, que es el programa que graban los miembros del equipo y contamos ahí cosas que hemos aprendido y que trabajamos, etcétera, pero luego tenemos, no sé cómo llamarlo o no sé cómo lo llamaréis vosotros, otra sección de podcast o un subpodcast o otra corriente dentro del podcast que es lo que nosotros llamamos. Me habéis llamado Welcome to Paradise directamente. Claro, que sí, como la sección, que se llama Welcome to Paradise y que es una parte que dedicamos solo a entrevistas donde traemos a gente muy top que viene con números de sus proyectos y nos lo cuentan. Y entonces eso también lo quisimos desmarcar un poco de manera visual de el resto de los programas. Robert, cuéntanos. Exactamente, como decías, el podcast de la agencia está dividido por un lado por los integrantes del equipo y por otro lado la sección Welcome to Paradise. Yo lo voy a llamar así, ¿vale? Porque es que siempre he llamado así y para mí va a ser así siempre. Y entonces, por un lado, voy a hablar primero de cómo planteamos el diseño para esta sección en Welcome to Paradise, ¿vale? Y lo que decías tú, era como está dentro del podcast de la agencia pero es como un podcast aparte, por así decirlo. Entonces, a nivel visual, queríamos que en Instagram, sobre todo, pues destacase del resto de publicaciones. Ahora, si, por ejemplo, alguien se pasa por nuestro perfil de Instagram va a ver que los colores que más predominan es un azul muy oscuro y un gris bastante clarito. Entonces, con otro color que tenemos en la agencia corporativa es el amarillo, pues decidimos optar por este color. Y si haces, no sé cómo se le llama así, un scroll en el móvil en el perfil de Instagram, pues vas a ver que hay muy pocas que son amarillas y esas todas son de esta sección de Welcome to Paradise que entre todas tienen un diseño en común pero a su vez son diferentes del resto de publicaciones y eso, pues eso, nos ayuda a distinguir en lo que es un carrusel como decía antes Sheila, que publicamos con contenido nuestro y tal, de, pues este contenido que es completamente diferente. Y también, pues usamos recursos como dar total protagonismo al invitado ponemos la foto en todo el centro con su nombre y su cargo y demás pues ya que traemos a alguien hay que darle ahí bombo, pero bien, ¿no? Además, si es alguien que pilota el tema, pues mejor todavía que es algo que, por ejemplo, en los carruseles no hacemos en los carruseles damos más protagonismo al contenido que a nosotros porque en nosotros sale nuestro nombre y la foto, pero es así que no se nos ve. En cambio, Welcome to Paradise es completamente diferente Y luego está... Perdona, Robert, del miedo Claro, y luego está que... Estaba hablando por ahora del feed, ¿vale? Y luego está el tema de, pues, adaptar la creatividad para Stories O sea, es el mismo diseño, pero lo que comentaba antes es adaptar tu contenido al formato que requiere En esta parte, sobre todo porque seguro que hay un montón de podcasts que o tienen entrevistas o son solo como de entrevistas que es un formato que vemos un montón en un montón de sectores Lo que has dicho tú de dar protagonismo al invitado creo que es bastante importante Que yo he hecho en falta en algunos podcasts donde al final tú has entrevistado a alguien y en los mensajes que tú lanzas a la hora de moverlo hay más protagonismo del podcast que del invitado y que luego al final la realidad es que tienes que jugar un poco también para llegar a la audiencia del invitado que siempre es un plus con el ego del invitado O sea, nosotros cuando preparamos todo lo que preparamos alrededor de los Welcome to Paradise nos ayuda mucho también para que al invitado se sienta no sé cómo explicarlo, pero un poquito más motivado de lo normal para decir, joder, es que esta gente me ha preparado mis diseños con mi foto, con mi cargo cuando hay vídeos con sus vídeos y sus piezas y sus tal joder, pues es más fácil decir coño, pues que estoy contento de que me hayan entrevistado de que haya salido aquí y tal y no sé qué sobre todo cuando vienen perfiles que no están habituados a entrevistas y tal y no sé qué pero que tienen mucho que contar pues ayuda muchísimo para conseguir mucha más visibilidad porque el invitado de verdad, de manera activa sin nosotros tener que decirle oye, comparte nada se sienta más proactivo a hacer o sea, que al final ese tipo de creatividades también nos ayudan mucho sobre todo para los que tengan entrevistados joder, que intenten aprovechar al máximo la visita que viene ya no en el programa, que está genial sino luego para llegar a toda la audiencia posible que le siga ese programa o sea, es invitado Sí, exacto, porque luego si lo piensas no solo basta con etiquetarle la publicación de turno ¿sabes? sino que pues eso que entre en la publicación y vea que es él que es el tema del que se está hablando para alguien en nuestro caso por ejemplo que se traen invitados de varias áreas pues destacar bastante también el tema del que se está hablando porque lo mismo lo que decía en nuestro caso hablamos de temas muy dispersos de web, de copy, de social media y tal y lo mismo si tú pones el tema y es un tema de pues de SEO hay alguien que le puede interesar más que a otros entonces si lo dejas bastante bien definido y que no solo está en el texto de la publicación pues es más probable que alguien entre y vea lo que hay detrás ¿no? Incluso nos ha ayudado a veces esto de personalizar un poco las creatividades y tal con los invitados a luego a la hora de moverlo si tú tienes un poco de inversión para meter en ads puedes hacer segmentaciones rollo de seguidores de ¿no? para llegar al 100% de todos los seguidores de un perfil concreto te va a ayudar mucho más si montas el anuncio con la creatividad del invitado o una piecita del invitado lo que ha dicho, etcétera que si no la tienes para llegar luego a esas segmentaciones o sea que es que al final te puede ayudar para un montón de cosas claro que es tiempo o sea yo sinceramente este tipo de cosas solo las metería si de verdad tengo tiempo y recursos para hacerlo pero a lo mejor es una de las prescindibles de todo lo que vamos a hablar ¿no? Sí bueno yo me encargo de esa parte como para que te si dejas de hacerlo no lo hagas ¿sabes? yo lo tengo para casa pero sí pues a ver siempre si tienes que quedarte con algo de esta parte es el tema de darle prioridad al invitado siempre o sea que sea protagonista antes durante y después de de haberle invitado y que haya otro podcast y luego está también por otro lado que seguimos con el tema de Welcome to Paradise pero estos son para piezas para sobre todo para Twitter y LinkedIn que es lo que comentaba antes Sheila y también tú ¿no? que dividimos toda la grabación del podcast pues ya que hay puestos que ya lo tenemos todo dividimos por cachitos que sea pues como sub temas de lo que se está hablando en general y aprovechamos pues para reutilizar que eso también es otra es algo que que se debe que yo creo que se debe hacer bastante a menudo que es el reutilizar siempre que se pueda y tu estrategia vaya acorde a ello ¿no? o sea si tienes pues el vídeo pues no solo te subas el vídeo entero a YouTube sino también dividirlo en cachitos que puedas subir a otras redes sociales y plataformas que te pueda dar mayor difusión a tu contenido nosotros pues eso por un lado dividimos las piezas cuando tenemos las piezas las transcribimos con Headliner que es una es una herramienta que como ha dicho por ahí que ayuda a crear hype porque además te ponen los textitos y tal lo transcribes que bueno eso también depende de que tan bien vocalice la gente lo transcribe correctamente o no pero vamos que mira hasta ahí un par de escribiendo un poquito más y y lo corriges y ya está ¿sabes? y va bastante bien entonces sumando la pieza dividida en trocitos más la transcripción y tal con la creatividad de fondo porque en este caso nosotros cuando se vuelve con tu paradis no grabamos o al menos no tenemos grabaciones hasta ahora solo son imágenes de fondo y ponemos debajo pues eso ¿no? el texto lo que van hablando y tal en dos minutos y poco o sea que tampoco es que te va a robar la vida entera ponerte un momento a escucharlos y pues oye es un buen recurso para seguir compartiendo contenido mira yo para esta parte solo le vería sentido también si de verdad tienes como mucha audiencia en redes sociales si tienes 500 seguidores en Twitter y 500 seguidores en Facebook bueno no quiero yo tampoco crear polémica si tienes 500 seguidores en Facebook cierra la página pero si tienes poca audiencia a lo mejor no toca el trabajarse tanto esas llamadas a la audiencia de venir a escucharme porque 500 seguidores entre que te metes con los algoritmos y te metes con no sé qué se te va a quedar en muy poco y a lo mejor no necesitas el curro que tiene esto del headliner que está guay pero que al final tienes que tocar los subtítulos y tal y no sé qué como para que te merezca la pena a lo mejor puedes hacer una pieza que te sirva un poco pues oye en vez de sacar una creatividad saco una pieza y tal pero tampoco te vuelvas loco con un montón de piezas para las redes sociales y no sé qué si tienes una comunidad total de 500 seguidores entre todas las redes sociales porque es que te lo vas a comer y no vas a ver ningún retorno a lo mejor tiene sentido el empezar a trabajar las redes sociales de continuo y de normal antes de poder utilizarlas para que te llegue el podcast pero ahí a la hora de priorizar esta parte yo tendría un poco ya en cuenta de decir oye tengo una audiencia buena como para currarme el mensaje o a lo mejor necesito primero conseguir la audiencia a ver qué opinas antes de empezar a bombardear o no bombardear pero bueno a comunicar oye que tengo un podcast super guay con una currada de vídeo que es un tiempo que a lo mejor me desgasta demasiado como para hacerlo otra cosa claro, es que aquí no entra en juego solo tu audiencia de 500 pobres seguidores que puedas tener en Facebook o donde sea también entra en juego si tienes un invitado que igual es que tu invitado te tumba a seguidores y si compensa que ese invitado tenga una creatividad increíble que se motive porque le has hecho ahí unos subtítulos con su mejor foto y todo súper bonito y que le va a encantar compartirlo entonces no mires solo también tus seguidores mira también los del invitado y si no tienes recursos como para poner los subtítulos y demás y currárselo y como lo hace Robert por lo menos una creatividad con su carita y una frase escrita que mínimo yo creo que de intentar el máximo de ponérselo en bandeja para que lo comparta por supuesto mencionarle hasta donde no tenga redes sociales también para pues eso todo lo que puedas aprovecharlo eso que te lleva es verdad que si hay un invitado como que cambia un poco tiene más sentido pero porque al final claro no juegas con tu audiencia juegas con la del invitado entonces sí que cambia un poco si no tienes tanta audiencia a lo mejor no tendría sentido hay otra cosa que se hace mucho ahora y que además tiene mucho sentido y que Paul en Planeta M lo hace un poco como de refilón con su famosa estrategia soprano pero que es mencionar en redes a personas que has mencionado en el podcast y a lo mejor tú imagínate que estás hablando de un tema y entonces tienes cuatro o cinco referencias que por lo que sea salen en el podcast aunque no te hayan escuchado nunca el ejercicio ese que hay ahora de oye hemos mencionado ah comentamos el proyecto de arroba no sé quién ese tipo de cosas también funcionan muy bien para llegar a audiencias que de otra manera lo que se hacía antes que era un clásico era hola arroba no sé qué te dejo por aquí mi podcast o antes no había podcast o te dejo por aquí mi blog para que le eches un vistazo ¿sabes? ese tipo de cosas que no hay que hacer ya que es que no funciona puede sí que funcionar si tienes un poco de cariño a mí antes me ha llegado un privado por Twitter de alguien que habrá escuchado esto o no sé el qué que no sé cómo ha decidido que a mí me iba a interesar un podcast para ateos directamente entonces es como para ateos no sé qué por si quieres echarle un este desde el cariño joder que hay que hacerlo como de una manera es un poco diferente entiendo que al ser ateo ni siquiera puedes mencionar adiós tuitero ¿sabes? para que te haga un poco un retweet y tal pero intentar un poco sí que jugar con oye mencionar o hemos mencionado el proyecto de tal o no sé qué joder jugar un poco al final con el ego de la gente que todos tenemos un cachito y en redes sociales el cachito ese sea más grande o más pequeño nos encanta enseñarlo para conseguir un poco llegar a audiencias que de otra manera no llegarías y no necesitas porque o sea necesitas entrevistar simplemente con oye hemos mencionado el proyecto de tal o hemos hablado de la analítica y el proyecto que tiene arroba no sé quién nos encanta y lo hemos estado destripando ese tipo de cosas a lo mejor sí que te ayudan si es ir a buscar un poco el compartido de esa persona igual que puedes por ejemplo pues si estás un poco en el día a día buscar temas que se hayan hablado de tu podcast si tienes un podcast como decía antes de Facebook pues buscar a lo mejor por hashtags o por palabras concretas en Twitter a lo mejor que es como más dada hacer búsquedas así por temas puedes buscar gente que tenga una duda concreta y meter ahí tu enlacito para que la resuelva escuchando un episodio que grabaste hace no sé cuándo entonces también pues eso tener como un poco no sé así crearte como una alerta o ponerte a ti mismo una vez a la semana el buscar temas o dudas que pueda haber por ahí para para colar tu episodio creo que también te puede ayudar pues a rascar un poquito de visibilidad y de escuches para más información sobre este tema y tiramos preguntaba a Paul Rodríguez que es un auténtico maestro en el arte del retuit semi amenazado desde el cariño la amenaza más cariñosa que nunca te van a hacer es cuando te etiquetan los juegos en Planeta M venga vamos a seguir un poco Robert te aviso de que entramos en la fase de Instagram TV antes de que empieces a quejarte yo quiero decir una vez más que es un descubrimiento esto del Instagram TV que todos los que hacemos videocast o grabamos nuestro podcast para luego cortar un poco y sacar piezas lo que hemos hablado antes en YouTube ok genial creo que Rubén Bastón no está muy de acuerdo como en sacar las piezas y no hacer como algo concreto sobre los videocast y tal pero bueno el que crea los videocast que Corti ha empezado a hacerlo y ha subido también ya ahora en digital los programas enteros grabados en vídeo y tal ok pero ojo con Instagram TV que funciona muy pero que muy bien para promocionar nuestro podcast funciona muy bien a nivel de consumo dentro de Instagram nosotros lo notamos un montón de hecho no sé si nos quedan muchos vídeos ya para sacar de los que grabamos en su día pero es que funciona muy bien para sacar esas pildoritas así que Robert que sepas que todas las montañas más altas son las que tienen mejores vistas y hay que seguir con ello pero cuenta un poco así como consejos para la gente gente muy Instagramer que tenga un podcast o que vaya a sacar un podcast para utilizar esto vale a ver yo antes de continuar quiero decir que hasta ahora solo se dice o sea mi nombre y tal pero en verdad hay más gente detrás de de las piezas en este caso de todo está Laura está Pablo está todo el equipo de trajes que se lo curra bastante y que no solo soy yo para nada lo que vamos y pues si solo yo ya te digo yo que sale un vídeo por cada año y más que quejas es que también va por el lado de consejos ¿no? nosotros y usamos IGTV solo para podcast que es interno de la agencia de los de los integrantes del equipo pues en un principio como teníamos las piezas en vídeo ya cortadas yo he entrado a varios perfiles de Instagram que tienen podcast y suben sus piecitas también a IGTV muchas de ellas lo que hacen es que como ya tienen el vídeo recortado por piezas te lo suben y ahí se acabó el asunto pues aquí Instagram creo que por defecto te pone el fondo negro y ¿qué pasa? entonces eso sería lo más rápido y sencillo pero ¿para qué vamos a hacer lo más rápido y sencillo? pues no te puedes complicar la vida y eso es lo que hicimos nosotros que lo que hicimos fue poner una imagen de fondo ¿vale? esto es para la gente que se lo quiera currar a este punto que lo tengan en cuenta todas estas cosas porque nosotros lo que hicimos fue poner una imagen de fondo con título de podcast título de la pieza en los integrantes que estaban dentro de ese episodio del podcast la categoría el sellito y también las plataformas en las que estamos en las que nos pueden escuchar y claro tú cuando entras a IGTV como lo es en formato vertical pues oye ahí se ve estupendamente pero ¿qué pasa? que hay algunos de esas piezas creo que es una por cada episodio que compartimos en el feed y ahí es cuando empezó a ver el problema que claro como metimos no tantas cosillas pero como metimos información lo que pasa es que en IGTV o sea en el feed perdón al momento de compartirlo te hace como un recorte de todo lo que es el centro del vídeo entonces si tú tienes aquí tu vídeo pues te coge la parte del centro y ¿qué pasa? si tú has puesto información como el título del podcast por ejemplo o justo está ahí tu vídeo pues te lo corta entonces alguien es un yo al menos no suelo entrar a IGTV directamente a ver contenido yo entro al feed me sale en el historial de publicaciones y si yo veo que justo encaja todo perfectamente y veo que es un vídeo de IGTV pues entro a la publicación y de la publicación voy al vídeo de IGTV entonces si vas a hacer eso compartir todo pues tengas en cuenta que hay varios elementos que el momento tú de compartir tu publicación a feed pues te puedan se puedan colar bastantes y y es básicamente eso que tengas en cuenta estos elementos porque no lo mismo como se ve en el IGTV en la publicación cuando hayas entrado a como se ve en el feed porque es como que va de menos a más se ve un recuadro en el feed un recuadro un cuadrado perfecto se ve un poco más vertical en la propia publicación y entonces pues eso que tengas en cuenta qué elementos están ahí flotando para que no se coma nada de tu contenido que quieras que vea el usuario que está en tu perfil y básicamente era eso y ya ves que no fue para tanto es sobre todo dar consejos para que la gente no tuviese en cuenta si se va a pegar esa currada que ya que te lo vas a currar que no esperes a publicar para que para que veas que no encaja nada sino que lo tengas en cuenta antes de publicar y para eso un consejo es crear una cuenta falsa que eso yo lo he hecho crear una cuenta falsa que no te va a enseñar o sea te creas una cuenta falsa publicas ahí no lo ven de dios y entonces ahí te pones a jugar todo lo que tú quieras y ya vas viendo que tan bien que tan mal cuadran y luego ya se lo pasas al equipo pues yo muchas veces he hecho eso con los GTAs para el equipo de sociales mediales y yo está todo el mundo en Instagram ahora mismo buscando Paradise Fake no, no, no como Paradise no están pero vamos que eso probar y o sea tener en cuenta los elementos que hay alrededor de tu vídeo en IGTV y y probar en una cuenta falsa en caso de que te vayas a pegar esa currada vale vamos a avanzar un poquito que nos queden diez minutillos hay un montón como de cosas que nosotros hacemos también para los diseños que a ver que esto ya es como para el que se le ocurre de marcar un poco la categoría dentro de la temática si tienes un podcast con diferentes temáticas poner el número del episodio ese tipo de cosas que son como de básicos si alguien tiene dudas o quiere saber algo ahí tiene nuestro Instagram para verlo nuestras redes sociales para verlo pero quería aprovechar antes de terminar hablar un poquito de qué es lo que pasa cuando ya empiezas como a tener feedback vale de la última pata de oye una vez que hemos hecho toda la currada de difusión y tal qué es lo que pasa cuando hay reacciones para sacar dos minutos antes de terminar y hablar de otros canales qué otros canales y cómo los aprovechamos para marquetear el podcast yo creo que yo creo que cuando empiezas a tener un poco de movimiento sobre todo si es al principio que si es que lo estás necesitando para que eso empiece a rular y a tener mayor visibilidad estar muy pendiente de cuando te escriben te contestan e intentar ser lo más rápido posible agradecer siempre y sobre todo pedir opiniones y no cortarte en pedir opiniones y en invitarle a que en el próximo episodio te vuelvan a escuchar y te vuelvan a te vuelvan a dar feedback y con esto pues tener también como muy en cuenta ¿no? quién te quién te está comentando en redes sociales o quién te deja un comentario en iVoox o una reseña en iTunes para para premiarlo y fidelizar al final su su escucha ¿no? pues desde mencionarle en el próximo episodio a lo mejor en un momento puntual permitirles hacer como una pequeña intervención en un episodio ser también como muy agradecido con esta con esta parte post publicación se ha puesto como mucho de moda últimamente bueno ha estado toda la vida con los blogs hacía mucho pero ahora hay un montón de listados de los mejores podcast de pues hombre siempre que te metan que al final eso también tiene la parte de joder quiero llegar un poco a otras audiencias y tal ser agradecido también de manera de hacerte eco con el listado de turno y luego agradecer directamente que te hayan metido en el listado que es algo que a nosotros nos pasa afortunadamente desde hace tiempo y lo mínimo es eso o sea empezar primero recibir el feedback muy bien yo siempre pregunto cuando alguien nos felicita o nos comenta algo del podcast etcétera incluso los potenciales clientes que hablábamos esta mañana que nos llegan de ellos escucha por el podcast y tal preguntar un poco y pedirles oye que mejorarías o que no que programas te gustan más etcétera porque hemos cambiado mucho al principio hacíamos más secciones luego quitamos algunas secciones cuando vemos que la gente no llegaba hasta ahí etcétera y en base a eso van mejorando claro además tú eres muy de ya que estás dejándonos una reseñita que no falte por supuesto las reseñitas para ver que mínimo aprovechar que alguien joder me encanta tu podcast no sé qué lo escucho un montón no lo escucharás tanto si no me has dejado una reseña para que ahí demuestra claro vale hasta aquí redes sociales un par de cosas que hemos aprendido y que nos funcionan muy bien que no son de redes para aquel que no tenga las redes sociales ultra curradas que veíamos antes pero que sí que tenga otras cosas por ejemplo el email si no tienes no te has currado las redes sociales porque no tienes una audiencia enorme o no te vale y quieres y quieres seguir creciendo pero sí que tienes una buena lista de email te puede ayudar muchísimo sobre todo en la parte de lanzamientos vale de cada vez que saque un nuevo programa etcétera utilizar ese canal y luego ha habido dos más que nos han funcionado muy bien uno hemos encajado perfectamente el formato podcast con la parte del blog nuestro que tenemos un blog como muy currado y publicamos también bastante y tal y lo que hacemos es seguir un poco los temas del blog que nos van funcionando para completarlos con un nuevo formato audio que es el podcast entonces a lo mejor tenemos un artículo en el blog que sea de SEO internacional o de blogs corporativos o de lo que sea y cuando hacemos algo parecido pero en formato audio metemos el reproductor dentro del artículo del blog y entonces de esa manera si alguien llega al artículo del blog por redes sociales o por SEO o por donde sea se entera de que tenemos un podcast y o consume el artículo que se iba a leer se lo consume en formato podcast que va a estar mucho más extenso porque hablamos de 40 a 45 minutos en vez del post del blog y además nos conoce y conoce el podcast que de otra manera a lo mejor no llegaría eso no funciona muy bien para los que tengan blog y luego hay otra cosa que también nos ha funcionado muy bien a nivel de SEO comentabas esta mañana como Google está empezando a enseñar nuevos formatos de posicionamiento cuando buscas podcast y que está empezando a indexar los podcast y tal lo mismo que hablábamos de oye vamos a aprovechar a la audiencia de otros invitados en redes sociales nosotros hicimos algo desde el principio que funciona muy bien que es que cuando invitamos a alguien a hacer la entrevista la parte de la web donde nosotros dejamos las notas del programa con su reproductor y esos clásicos eso lo trabajamos para posicionar por el nombre del invitado por ejemplo caso práctico en directo si tú ahora mismo pones José Carlos Cortizo en Google uno de los padres fundadores de Redcast y de este tinglado salen todas las cosas de José Carlos Cortizo su Twitter y LinkedIn y tal porque es influencer y muy famoso pero justo después aparece una entrevista al propio protagonista que estaban buscando que o que echar presa es de marketingparadise mkparadise.com barra no sé qué José Carlos Cortizo o algo de eso y entonces lo que hacemos es rankear por los nombres de los invitados que vienen que algunos no son tan ultra famosos como Corti pero hombre que sí que tienen como una marca como para que la gente los busque y de esa manera conseguimos posicionarnos y conseguir tráfico de gente que está buscando a José Carlos Cortizo que no es José Carlos Cortizo que no creo que Corti esté tan chalado a lo Belén Esteban de buscarse en Google todos los días entonces esa gente sí que puede ser interesante y puede ser un tráfico que captas y que de otra manera no tendrías o sea que todos los que tengáis invitados planteaos algo así porque a no ser que sean ultra famosos si vais a entrevistar a Dani Rovira pues hombre no vais a posicionar por el nombre de Dani Rovira pero con poco que tengáis invitados normales y terrenales si os lo ocurráis podéis aparecer por las búsquedas de esos nombres por delante de cualquier otro y por debajo de ellos que normalmente saldrán ellos primeros pero sí que puede ser interesante y por ahí nos llega bastante tráfico también y cerramos los 2-3 minutitos que nos quedan hablando un poco de analítica y de cómo medimos todo esto que montamos de todo el marketing hay mucho que va de redes sociales pero hay una parte de analítica que nosotros dedicamos directamente al podcast esta mañana entraba yo a primera hora la primera ronda donde estaban los 3 padres todopoderosos de esta iniciativa maravillosa que estaban hablando de historias y tal y estaban como hablando de analítica y yo decía que alguien se encargue por favor de unificar métricas entre las plataformas y de que esas métricas sean reales con todo el respeto no llegan a ser como todavía muy fiables las métricas que tiene cada uno el reto de la analítica en el podcast y no lo mismo es uno de los grandes para todos eso seguro nosotros lo que hemos hecho es coger las diferentes fuentes que hay y hacernos como un informe nuestro casero o no code como dirían ahora los molones que bebe de diferentes fuentes de las plataformas para tener un único informe que se pinta en data studio que está muy chulo de hecho aprovecho y termino un poco con un semi spam tenemos en marketing paradise dentro del menú recursos ahí la plantilla para que se la descargue cualquiera que tenga un podcast se puede descargar la plantilla que tenemos para combinar desde un google sheets y un data studio el informe del podcast y así por lo menos tienes en una misma página todas las métricas con sus grafiquitas y tal muy bien pintado y muy bonito está todo el trabajo hecho que es una máquina que es una máquina de esto para que simplemente te descarguen las plantillas copias y pegues tus datos y puedas ir viendo la evolución de escuchas por plataforma cada plataforma luego tiene sus métricas entonces te salen las métricas filtras por episodios filtras por espacio temporal hay un montón de historias que es un poco como nosotros vamos midiendo la evolución del pequeño que tenemos en marcha y que cumplirá dentro de poco dos años y los que le quedan seguro y nada más chicos ¿os quedáis con ganas de decir algo aparte de joder y gtv que guerrada? nada más que aumentábamos antes el tema de ser agradecidos vamos a ser agradecidos con Juanjo Rengel que antes nos estaba comentando que un chico le escribió el otro día porque había escuchado su entrevista y que estaba así como un poco desanimadillo con su marca y se vino arriba después de escuchar la entrevista a Juanjo así que gracias por comentaroslo y por la visibilidad que dio a esa entrevista que ves teniendo invitados así os da gusto eso es verdad que es todo mérito de Juanjo aprovecho para decir que si busca Juanjo Rengel en Twitter después de todo lo de Juanjo Rengel por supuesto aparece mecaparadis.com con el ejemplo que es una de las estrategias que nos han funcionado muy bien para captar tráfico y tal y nada más Sheila Robert os despido y muchísimas gracias por pasaros por aquí hasta luego chao chao chao